de la línea telefónica, saludo con gusto a María Noemí Avilés, quien es nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la entidad, para hablar sobre la cartera de alimentación correcta y actividad física. Bienvenida, nutrióloga, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues para tocar este tema, ¿qué podemos hacer en actividad física y cómo tener una buena alimentación también? Claro, en el caso del Seguro Social, tenemos una guía muy fácil y muy sencilla para la población en general, que es la cartera de alimentación correcta y actividad física. Eso es lo básico, ¿no? Tanto en la versión impresa que tenemos a cualquier persona que venga y nos lo solicite al departamento de nutrición, como también en la versión digital, que es una guía que nos ayuda a cómo podemos comer saludablemente todos los días y qué tipo de ejercicio podemos realizar. En esta cartera de alimentación que ustedes proporcionan, ¿vienen recetas, viene un horario de comida? ¿Cómo está estructurada? Claro. Primero, la primera parte, las primeras dos hojitas que tiene es una guía sencilla de cómo detectar si estamos en nuestro peso o no a través de lo que se llama índice de masa corporal y a través de nuestra circunferencia de cintura. Una vez que detectamos nosotros si estamos o no dentro de nuestro peso, dentro de nuestras medidas de cintura, entonces viene un esquema de cómo podemos alimentarnos a través de tres principios básicos. Una, lo que es la alimentación saludable, basada en el plato del bien comer, una segunda parte que es realizar actividad física y una tercera parte que es el consumo de agua simple, que son los tres pilares en lo que se basa la alimentación. Ok, doctora, ¿esta cartera es igual para todo el sexo, masculino, femenino, niños? No, esto es una guía para lo que es la población en general, básicamente para lo que es la población adulta. En el caso de los niños, de hecho pueden comer un poquitito más, pero basado en el mismo principio del plato del bien comer, que es incluir tanto desayuno, comida y cena, lo que es el grupo verde, que son frutas y verduras, el grupo amarillo, que son cereales integrales, y lo que es el grupo rojo, que incluye leguminosas y alimentos de origen animal. Pero cada quien tiene sus características. Ahora, esta guía, como es una guía exactamente, pues puede aplicar tanto para niños como para adultos, está basado en 1.500 calorías, pero en realidad cada quien tiene una cantidad de consumo de alimentos. Correcto. ¿Está de manera digital también? Sí, tenemos las dos versiones. La versión impresa, que es para cualquier persona que vea al Seguro Social, pero también hay una versión electrónica en la página del INSS, que se la puedo proporcionar, es www.in.gov.mx, diagonal, salud, guión, en, guión, línea, diagonal, guía, guión, salud. Correcto. De todos modos, me imagino que entrando a la página del Seguro Social, ahí habrá tal vez un ícono donde nos lleve más rápido, ¿no? Por si no lograron apuntar. Es correcto, es correcto. Perfecto. Parte importante de esto, lo interesante es que muchas personas a veces están buscando la forma de cómo llevar, pues una vida más saludable, cómo empezar una vida más saludable, y esta guía, sin lugar a dudas, se acopla muy bien a ese objetivo. Es correcto. De hecho, tiene, dentro de la parte de alimentación, tiene 28 ejemplos de menús que se pueden realizar, pero si algún menú, por ejemplo, no te gustó, tiene la parte también de equivalentes, o lo que se llaman intercambios de alimentos, para que tú puedas cambiar una cosa por otra que no tengas a la mano. Correcto, nutrióloga. ¿Algo más que desea agregar? Importantísimo, aparte de la cantidad de comida, es importantísimo hacer ejercicio físico todos los días, por lo menos media hora, y tomar todos los días de seis a ocho vasos de agua al día, que vienen siendo los dos litros de agua simple. Muy bien, y hay que prestarle mucha atención, porque en estos momentos donde la vida es un poco sedentaria, me imagino que igual los índices de obesidad, los índices de mala alimentación se han incrementado, ¿no? Es correctísimo. Al no hacer ejercicio, no necesariamente tenemos que salir, por ejemplo, ahorita si alguien no quiere o no puede salir, podemos hacer ejercicios como bailar, o si tenemos bicicleta estacionaria, o si tenemos algún video a través de la tele en el cual podamos hacer ejercicios, también es válido. Correcto, nutrióloga, agradezco muchísimo toda esta información, que tenga un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ahí quedó esta información. Sisi Hueso tiene más, adelante, Sisi.